Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial en cuarentena. Hoy vamos a aprender la guitarra del joven soldado. Lo primero, el ragueo es bastante simple, es abajo, arriba, abajo, arriba. Y va cambiando de acordes. Siempre abajo cambia. Eso es, fundamentalmente. Ahora bien, para hacerlo más cercano yo les recomiendo que la subida la hagan con el dedo índice. Así van pulsando solamente algunas cuerdas, fundamentalmente la segunda y la tercera. ¿Se fijan? Solamente estoy usando estos dos dedos. ¿Ok? Eso es. Fundamentalmente para entrar en el tema. Ahora bien, los acordes son un La mayor, fa sostenido menor, si menos siete y mi. Y en la intro se acompaña de una segunda guitarra que hace un punteo. Y eso nosotros lo podemos hacer manteniendo los acordes, el ragueo y todo, para que suene más lleno. Entonces estamos aquí en el La. Y vamos a saltar al otro tipo de La. Y es que cuando llegamos a este La, pulsamos la sexta con la primera ahí donde están. Ahora vamos a hacer un fa sostenido menor, aquí. Este es un fa sostenido menor. Ahora un fa sostenido menor, aquí. Yo voy a poner los dibujos, obviamente, para que ustedes se queden mejor. Y para no enredar tanto con números y cosas por el estilo. Esta vez solamente voy a poner con números los detalles, digamos, los adornos que hace Silvio Rodríguez, que lo hace muy peculiar a él. Digamos, una de las cosas que él le introdujo a la guitarra trovadoresca, fundamentalmente fue el uso de los bajos. Y obviamente yo voy a poner con numeritos los bajos, que son muy poquitos. Así que no se asusten. Entonces estábamos aquí que hacía el La. Fa sostenido menor. Si menor siete. Aquí no toca la primera, toca la segunda. Y aquí... Aquí vuelve a tocar la primera. Con este Ni. ¿Ok? Entonces... Recuerden, siempre que hacen una nota, pulsan al bajo y la cuerda. Y una ya. Hacia arriba. Siguen con, digamos, como es la secuencia. Nuevamente. Aquí pulso la quinta con la primera. Aquí pulso la sexta con la segunda. Aquí la quinta con la primera. Y se completa la secuencia de la introducción. Y comienza la canción. La guitarra del joven soldado. Es fejosa y discreta. Es tan tímida que solo cantan. ¿Se fijan los acordes? No han cambiado dos. Son los mismos de la introducción. Aquí. Aquí hace una pausa. ¿Cómo sigue la letra? Dejame mirar. Cuando toca... Aquí pasa a un Si menor siete. Cuando... Pero lo que hace aquí, fíjense. Cuando toca el silencio. Cuando toca el silencio. Aquí alterna. Entre la quinta y la sexta. Cuando toca el silencio. Cuando toca el silencio. Y ya es. Recuerden que esto es un bolero. Así que tienen que tratar de encontrar ese ritmo de bolero. Cuando toca el silencio. Y ya es. Mi mayor. Espera una hora. Y aquí viene un puente de bajos. No lo dices. ¿Ok? Cuando toca el silencio. Y ya es. Espera una hora. Mi sesgo. Esto es. Es la sexta. Estamos haciendo la sexta al aire en el mi mayor. ¿Cierto? Mi sesgo. Es la sexta ahora en el segundo. Luego en el cuarto. Mi sesgo. Mi mayor. Te pundras. Este es un... Un... Un mi con el bajo en el sol sostenido. ¿Ok? Se puede hacer así. Se puede hacer así. ¿Ok? Se puede hacer así también. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No toca el silencio. Ella espera una hora. Se escurren de puntas los pies. Paso sostén menor. Eso. Y sacamos aquí el dedo, el dedo chico de la cuarta. Suena aquí. Ahora suena la cuarta en el segundo. Si menor siete. Volvemos a alternar los bajos. ¿Se entiende? Mis cuerdas suenan como lata porque la verdad es que con todo esto de la cuarentena y aquí donde vivo yo, no hay donde comprar cuerdas y no tengo a quien encargada de nada. Así que les pido las disculpas del caso, digamos, por cómo están sonando las cuerdas. ¿Ya? Pero lo importante es que ustedes aprendan a tocarlas. Cada instante. No. Cuando todo el silencio ella espera una hora. Se escurren de puntas los pies. Y en el modo. Aquí. Aquí alternamos con la quinta cuerda. En el paso sostén menor. Estábamos aquí, ¿cierto? Llegamos aquí. Y una vez que hacemos sonar la cuerda, la cuarta, en el segundo, ¿cierto? Ahora pulsamos la quinta, donde está presionada. Suelta. La misma secuencia. Pero ahora lo que hace es un sol. ¿Cierto? Porque antes hacía caía esa, ¿cierto? Entonces ahora lo que va a hacer es sol. Cae un sol. ¿Verdad? Fa sostenido mayor. Fa sostenido mayor. Y aquí lo que hace es, hace una bajada aquí. Y la hace séptima. Es decir, pone el dedo chico ahí, en la segunda cuerda, en el quinto espacio. ¿Ok? La guitarra del... Si menor siete. La ra... Do sostenido menor siete. La guitarra del joven sol. La ra... Re menor siete. Es su mejor. No sé si dice eso, pero déjame mirar la letra. Ah, el recluta también. El recluta... Mi mayor. Y vuelve la intro. Vuelve a la segunda estrofa. La guitarra del joven soldado. Revela... Pero aquí, donde revela secretos, vuelve a hacer la intro. Para hacerla más bonita. La guitarra del joven soldado. Revela secretos. Vuelve al acorde normal. Una mirada en arpegios de amor. ¿Ok? Cada instante le pide monadas y sones, canciones... Esto va igual. Y aquí cambia. Aquí lo que hace es el mismo fa sostenido que en adelante lo hacía séptima. Ahora le agrega además la primera en el quinto. O sea, se presiona con el dedo chico las dos cuerdas esas. O sea, la primera y la segunda mientras hace el fa sostenido. La guitarra del joven soldado. Es un nene... Hoy tampoco durmió... Ahí sí. Y aquí se repite la intro. Aquí pueden rajear un poco más... Más enero. Y aquí vuelve al... La guitarra del joven soldado. Es la celosa amante que lo ha de seguir. En la dicha y también en el llanto. Pero siempre ayudando a vivir. Ese... VIVIR. Después hace con la primera cuerda. Hace una repetición de esa melodía que él hace. Que es con la primera. La primera que la pulsa en el tercer paso. Y luego en el segundo donde está el cejillo. La guitarra del joven soldado. Es un mejor fusil. Es un mejor fusil. Y aquí... Que cae a este la. Hace un do sostenido menor. Siete, ¿cierto? Do sostenido menor siete. Un do menor siete. Si menor siete. Es un mejor fusil. Y aquí salta el re menor siete. Es un fusil. La. Y cierra con un la... Con la séptima aumentada. Ahí. Y eso es, amigos. Eso es. Fundamentalmente tienen que hacer el... Aprender a hacer el requeo. Es como... Reloj no marquen las horas, ¿no? Olero. Y eso es, amigos. Con la guitarra del joven soldado. Espero que les sirva, que les ayude, que los acompañe, que les guste, que los entretenga. Y que ustedes, además, con esto puedan compartir con familia, amigos. En cualquier ocasión. Bueno, un abrazo. Nuevamente les deseo que estén muy bien. Y les pido disculpas por la escenografía que tenemos aquí. Pero lo importante es lo que está aquí adelante. La guitarra. La guitarra del joven soldado. Es su mejor fusil. La guitarra. La guitarra.